La plaza de San Marcos en Venecia vuelve a presentar este domingo la misma imagen, la de las inundaciones provocadas por una nueva marea alta y ya van tres, aunque de momento sin los efectos tan destructivos que provocó la del martes. Según las autoridades, los daños de la catástrofe alcanzan ya los mil millones de euros, por lo que el ayuntamiento ya ha anunciado que pedirá ayuda al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea. Entre otras cosas, estas inundaciones han dañado el sistema eléctrico del teatro La Fenice, algo que podría afectar a la temporada de espectáculos. El escenario y el auditorio del teatro no se han visto directamente afectados, pero también llevará varios días reinstalar el equipo eléctrico. Los ensayos de la ópera están teniendo lugar en otros teatros. El Conservatorio de Música Benedito Marcelo también se ha visto muy afectado. A través de las redes sociales, sus responsables hicieron un llamamiento para rescatar partituras y otros valiosos enseres.